En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, aves de paso que se quedará. En la ciudad todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, tasco, coche, ruido, consumo, sumo, oferta, derroche, busca el paraíso en tu ciudad. Flores de cemento vi crecer, nada es lo que te parece, día, presión, noche, evasión, siempre amanece. En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. En la ciudad, si no te paran, te atropellan, sin papeles no vale la pena, nadie trabajó, te van a dar, y el negro te van a pagar, la mafia se va a aprovechar. Y el negro te van a pagar, la mafia se va a aprovechar. Ay, soledad, no me dejes soledad, no me dejes soledad, no te vayas soledad, ay, soledad. La soledad se apodera de la ciudad, al miedo no hay sistema de seguridad. Templos de dinero y barrios de cartón, busca las raíces y sueña que será mejor. En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Y dice, y dice la trompeta, sí. La frotación toda, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Gracias por ver el video.